El Ayuntamiento de Tecpan está realizando trabajos de reparación del drenaje en la principal avenida de la cabecera municipal. Ahí tuvimos las entrevistas del ingeniero encargado de esta obra, José Antonio Radilla Mendoza, también de José Antonio Gallardo Mejía, quien es el responsable del agua potable municipal, y el director de tránsito municipal, quienes mencionaron de estos trabajos que se realizan en esta zona de Tecpan. Debido a que se están generando muchos problemas en la circulación vial, comentarles que el día de anoche se empezó con unos trabajos y el planteamiento inicial era trabajar solo en horario nocturno, pero nos encontramos con que hay varias dificultades a la hora de poder prevenir cualquier eventualidad que se suscite en el momento, creemos que es mejor poder trabajar en un horario mixto. Además de que nos dimos cuenta de que la vialidad se iba a ver igual de afectada si se trabajaba de día o se trabajaba de noche. Es por eso que cambiamos en ese aspecto el planteamiento que traíamos. Además de que también se tomó la decisión, aquí en coordinación con el director de agua potable, de que se cortara el suministro de agua. Debido a que actualmente se encuentra con un flujo, si vamos a estar trabajando de día, el flujo de la corriente del drenaje va a ser mayor si se cuenta con agua potable. Es por eso que buscamos reducir en la medida de lo posible que el agua fluya con menor cauce posible. El problema más importante que estaba generando eran los vecinos a los cuales ya se les estaba brotando el drenaje dentro de sus casas. El drenaje con el que estaba circulando el agua anteriormente era un drenaje de 10 pulgadas y era tubería de asbesto. Lo cual pues ya una tubería con ese diámetro es demasiado insuficiente para la cantidad de corriente que va a fluir por esta zona. Una zona de las avenidas principales, por lo cual se debía cambiar a una tubería mayor. Nosotros optamos por cambiarla a una tubería corrugada de PVC de 18 pulgadas. ¿Es el trabajo que se esté realizando? Es el trabajo que se está realizando. Mira, de momento estamos cubriendo una etapa de aproximadamente 50 metros, que es el área crítica. En pláticas con el presidente Jesús Yacir de Loya Díaz, tenemos el planteamiento de en una segunda etapa abarcar un poco más. Pero eso ya lo vamos a ir viendo conforme las circunstancias nos lo vayan mandando. Desgraciadamente el día de ayer avisamos que únicamente iba a tener problemas la gente que estaba frente a los trabajos. Porque el tubo principal de agua frutal pasa paralelo a donde se están haciendo los trabajos. Ya platicando con el secretario de Obras Públicas, me decía que tenía pues muchos problemas para trabajar. Entonces se tomó la decisión de cortar el subnito de agua y tenemos programado después de las 6, 7 de la tarde noche, volverlo a reactivar y pedirle lógicamente a la población su comprensión, porque son cuestiones eventuales, rápidas, que hay que tomar decisiones. Y por eso mismo le pedimos su comprensión. También decirles que efectivamente lo que le comentaba aquí el ingeniero, esto no es de ahorita. El problema que tenemos venía de meses atrás y ya fue para la Dirección de Agua Potable, ya no fue posible hacer el trabajo. Por eso transferimos la información a los compañeros de Obras Públicas. Y seguirles recordando e informándole a la ciudadanía, a los vecinos de aquí de la colonia o de la avenida Independencia, y pedirles la comprensión a los choferes transportistas que por la interrupción de la circulación vial del Asta Bandera hacia el punto de Corea. La interrupción en ese sentido es del lado izquierdo, por la obra que se está realizando aquí el secretario, el director de Obras, en coordinación con el agua potable. Entonces, pedirles su comprensión a los vecinos y a los transportistas y que pongan atención en los señalamientos de los elementos de tránsito y respeten su señalamiento y las indicaciones de ellos para que esto circule bien y disminuyendo su velocidad desde el Asta Bandera hasta acá, hasta el punto de Corea. Ese es el mensaje que tenemos para los vecinos y transportistas. Pero estos trabajos podríamos realizarlos en tres días, solo queremos tener un poco ahí de holgura por cualquier eventualidad que se vaya suscitando. Se están realizando en estos momentos por parte del Ayuntamiento Municipal en esta zona cerca del hospital donde mencionan que es ya una tubería obsoleta y por tal motivo se va a hacer este cambio, este cambio de esta tubería nueva que esperan que resuelva este problema que han tenido por años ahí en esa zona principalmente de la avenida Independencia, ahí cerca de lo que es el hospital. Usted pudo ver, si pasa por ahí pues ve el tráfico que se está haciendo, pero eso se tiene que hacer por ya la cuestión que platicaban, que mencionaban ahí los secretarios de este problema ya muy añejo de la tubería del drenaje que ya está obsoleto.